Cambian las reglas amigos, mañana tendremos debate entre finalistas y Patti se va a salir con la suya Bueno amigos, buenas noches con sacos, se encuentran el día de hoy, se pueden estar teniendo un día increíble, maravilloso, espectacular Yo soy Rob, esto es Madison TV, tal cual pudieron no escuchar desde el principio del video, pues tenemos que hablar de todo esto Así que pues a darle con la información, siendo lo más importante precisamente todo esto que les digo Respecto a lo que vamos a tener el día de mañana, vamos a tener un debate entre finalistas Si así es, van a estar cambiando las reglas, van a estarse diciendo de frente algunas verdades La verdad esperamos pues lo de Madison por un lado, por otro lado lo de materialista y Patti Estos van a ser los principales pleitos que pues ya esperamos ahí el día de mañana, 7-6-0 por Telemundo Este debate entre finalistas, no me acuerdo la temporada pasada si vimos ese debate o no entre finalistas Yo no me acuerdo la verdad y eso que vi también la segunda temporada Pero pues vamos a ver de qué manera lo hacen el día de hoy, pues estuvo muy... Porque tuvimos esto de pues la sonora dinamita, la sonora santanera, algo así por el estilo Mucha gente que no es pues mexicana dijo que pues hay más ritmos Esta bachata, cumbia, reggaetón, o sea, shalala Yo siento que deben enfocarlo más al mercado pues de hispanos en Estados Unidos Lo que esté jalando allá, eso deberían llevar a la casa de los famosos Porque el porcentaje de mexicanos que ven la casa es muy poco, es muy bajito Comparado con Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos e hispanos Viviendo en Estados Unidos, entonces pues de mañana se pueden poner picosas las cosas Entre los finalistas este debate, ¿no? Y pues por otro lado no solo vamos a tener el debate Sino Patty se va a salir con la suya Y con eso me refiero a que va a cantar, va a hacer su show Así es amigos, ya le dieron oportunidad a Madison Ya le dieron oportunidad a, por otro lado, perdón, la materialista Y pues ahora vamos a tener finalmente a nuestra Patty Que va pues a cumplir sus sueños, ¿no? Entonces pues hasta el momento, actualización de las encuestas Madison va ganando pues con el 61% Luego 32% Pepe y el restante por ciento 7% materialista Entonces mucha gente va a estar votando por Madison en estos próximos días También por Pepe, pero la distancia es casi del doble Entonces en una de esas tenemos una tercera mujer, tercera reina De la tercera temporada de la Casa de los Famosos Ustedes me pueden dejar saber en los comentarios ¿Qué opinan de este debate? ¿Va a estar bueno? ¿Va a estar malo? Yo digo que es que ya se fueron los bochincheros O sea, si fuera el debate entre todos Ese estaría bueno El Rey, Aileen, Aleida, todos ellos, ¿no? Pero pues si es solo entre finalistas Pues no siento que va a estar tan bueno Por otro lado, qué bueno que Patty va a salirse con la suya cantando Es algo que ya le debía pues la producción Qué bueno que lo hicieron antes de que acabara todo Porque pues si no, muchos seguidores se iban a enojar Ya ven que es de las que más apoyo por parte de los famosos Está recibiendo, Patty está recibiendo mucho apoyo por parte de pues famosos Lo malo es que es en México O sea, publican en redes mexicanas Entonces en las votaciones no se ve cambio alguno No sirve tanto porque Madison y Pepe son los reyes Le siguen materialistas Repito, lo que les dije en la tarde es cierto Está entre ellos dos pues el ganador O sea, puede que ellos tres por las encuestas sí están muy distintas O sea, esta Madison va ganando por más del doble contra Pepe La verdad es que ha sido muy difícil que esté ganando Pepe o materialista Vamos a ver qué pasa Ustedes me pueden dejar saber en los comentarios Y pues nada amigos, nos vemos mañana con más información Yo soy Robs Este es Madison TV Me despido Quédense mucho Bye, bye Chau 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 Gracias por ver el video.